¡Dame la vuelta! ¡Ay que se rompe! ¡No! ¡No hay nada! Me queda una cíltica ¿Ves a la tiramos? ¿Ves a la tiramos? ¿Ves a la tiramos? ¿Ves a la tiramos? ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¿Esas tan chiquiticas las cogemos? Claro. ¿Estas son? No. ¿Seguro? Sí. No. Mehusitos. ¿Ya? Ah, no. Y ya está.